Doglife, doglife, doglife Que vas a ir más triste que una puta de maldicado Así es raro, cuando el sonido y lo hace No te desconectas como con el dominante frase Y solamente yo vivo, esa cara tiene mucho miedo Con una sonrisa no la disfraces Aunque estas de los bebés criterios Solo quiero rapear, lo dejando fuera del misterio Cada vez son muy bonitos, con el estilo y muy respeto Otro más que viene a borrachar con el intelecto Cuando es perfecto, lo que manda No tiene vista, uso de tu banda Porque la tengo en las manos y los espaldas Por estar, por la diablos, no es que yo en las manos ¡Gun po! Manos de arriba, yeh Eh, 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 yeh, yeh Ah, yeh, yeh ¿Cuántos quedan ya con veces me quieren hacer los pátalos? Te juro que la bumbana no baja atrás de pátalos Así me acomodan a mi tiempo Que traigo el chiste de las puertas que necesitas, yo sé Si estáis pagando, vos dejas de los manas Y recuerden que están a veces te vas a volver para casa Por eso es la tristeza que por aquí está y se pasa Él quiere hacerlo bien, pero no alcanza Por eso voy a bajarte la esperanza Vas a ver que no llegaste a mi abonanza Porque es lo que a vos te va a matar y es tu confianza Resaltar los paladés me lo pueden hacer Vos dominan atrofistas y autista y no están en papel Para expresivas, alguien te motiva Sí, no te implica y por eso está la defensiva Así, no te implica y por eso está la defensiva Parece que todos están en el03 La manera de ganarte muy rápida De confío en la base y veo tu cara de lástima Es santificarte, tu rap es un desarte No soy participante, pero malo agregarte Quieres hacer freestyle sin contrase Quieres cantar, pero al tempo siempre erraste Serás el abuelo en el trase Quieres hacer freestyle, pero te vas como en trase Vengo freestyle sin pereza, me molesta Que no puedas acotar una respuesta Revolución con esto, te molesto con lo pez Vengo el freestyle y de cabeza a los pies No es necesario para ganarte una mano Porque aunque ya mi amigo te gano y es por afasto Para otras escuelas, necesito a tu escuela Sabes que no fue de nueva escuela Pase todo el territorio Te voy a mandar a casa con un emboltorio Tiempo Ok, 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 man Ok, 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 man, 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 man Tiempo 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 ¡Gracias!